La marca es la última y una lista de cada vez más grande de firmas de ropa que está en abogando por un modo libre de pílis animalas y sus productos. La marca es la segunda y una lista anunciada es viernes que de joradilizar este material en diciembre de 2018. Mi complace anunciar el compromiso de nuestra impresa de dejarlo y usar pílis de animales. Esta decisión marca un nuevo capítulo en nuestra compañía, que continúa evolucionando en el uso de materiales y novedores, dice John D. Idle, procedente y consejero delegado de la compañía a través de un comunicado publicado en la web de la firma. Debido a las avances tecnológicos y las fabricaciones, ahora tenemos la capacidad de crear una estética de Lujo utilizando pílis no animales, a nadie o el diseñador, quien además se aseguró que esta nueva política también incluye las colaciones de Jimmy Choo, la firma de Lujo que causó adquirió el pasado julio por 1. Ojo millones de euros. Aunque la producción con pílis no se eliminará de sus colaciones hasta finales del año que viene, el proceso agregó en el comunicado que estas nuevas técnicas ya se mostraron en la próxima pasarela de febrero. Los lujosos abrigos de piel son unas de las prendas fetiches que los modelos de Michael Kors siempre han lucido en los desfiles. La presión que ejercen los ecologistas que protestan por el uso de la piel y el maltrado animal en la industria de la moda y las portas de los desfiles es cada vez más fuerte, lo que hagan levado que sean varias las marcas que se han vuelto más sensibles y han cambiado sus políticas de confección. Con esta iniciativa, la firma de Lujo está dando a denser suma a la decisión de abandonar las pelis que Tomo Gucci el pasado mes de octubre. El gigante italiano pondrá en vigoresta prohibición de proteger de la colexión primavera verano 2018 years Sebastoro las prendas de piel que le quedan entonces. Otra famosa marca del lujo italiana, Armani, ya Anuncio en 2016 que no incluye Ria más pelis en sus colcciones. Lo mismo hizo Hugo Boss, Calvin Klein, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger. Por su parte, la firma de la designadora británica Stella McCartney está hoy centrada en la moda de la Patagonia de la Patagonia, según decidió en 2015 trasparen video de la organización animalista pita en el que se mostróban las condiciones en las que vivían los animales en la granja que la proporción de materiales y marca.